¿El video de evacuación? ¿Alguna... ... 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 Vamos a proyectar un pequeño video para estar seguro aquí en la sala sobre la COVID-19. Bienvenidos al Auditorio Auxiliar, ubicado en el primer piso de la Torre Emblemática de la Universidad de Manizales. Le pedimos que a continuación, centre toda su atención en las indicaciones que le daremos a continuación. En caso de emergencia, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifique salidas de emergencia y rutas de evacuación. Conserve la calma, evite correr, empujar y gritar. No utilice el ascensor. Evite devolverse. Evacúe siempre por la derecha en pasillos y escaleras. Este auditorio cuenta con tres salidas de emergencia. Una ubicada a su derecha, otra a su izquierda y una en la parte posterior. Identifique la salida más cercana a su ubicación. Tome la vía de evacuación siguiendo las instrucciones del personal encargado. Las rutas de evacuación de este auditorio lo llevarán al punto de encuentro ubicado en La Glorieta, al lado de la zona de taxis. En caso de incendio, este auditorio está provisto de un sistema automático de rociadores para extinción de incendios. Si nota presencia de humo, agáchese y diríjase hasta la salida más cercana. La Universidad de Manizales está articulada al Plan de Emergencia Local, conformado por grupos de apoyo externos que están atentos para prestar la atención que sea necesaria ante cualquier eventualidad. La Universidad de Manizales les desea una feliz estadía. Con el propósito de velar por el bienestar, seguridad y salud de nuestra comunidad universitaria, te invitamos a prestar mucha atención a las siguientes recomendaciones de los protocolos generales de bioseguridad para la prevención del contagio del COVID-19. Al ingreso y permanencia en las instalaciones de la Humanizales, ten en cuenta Usar siempre el tapabocas Lávate las manos cada dos horas Lávate también después de ir al baño, toser o estornudar Tocar manijas de puerta Tirar la basura Estar en lugares muy concurridos Y lávate antes de comer y de salir de la universidad Mantén el distanciamiento físico Respeta los aforos autorizados para cada espacio, como ascensores, salones y baños Las áreas deben permanecer ventiladas Abre las ventanas, así esté haciendo frío No saludes de mano ni con abrazos Desinfecta con alcohol tu puesto de trabajo o estudio cada dos horas Limpia tu teléfono móvil de manera frecuente Si estás en espera de una prueba o resultado de COVID-19 O si tu familia presenta gripa, malestar general o algún síntoma asociado con COVID-19 Por favor, no vengas a la universidad En la Universidad de Manizales queremos verte y ante todo queremos verte bien Agradecemos a todos los participantes quienes nos acompañan en esta segunda jornada Del conversatorio franco-colombiano sobre competencias en ilustración digital Queremos reiterarles que ustedes van a contar con múltiples espacios de participación Tanto a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube en Humanizales Virtual Como los participantes que se encuentran de forma presencial Quien en el año 2019 dirigió la misión de sabios que le propuso el presidente de su país Sobre la ilustración en la era digital Compuesta precisamente por 13 expertos en historia, politología, derecho, periodismo Del magisterio, sociología y algunos actores de la sociedad civil Vamos a decir un gran gracias al señor Borneo que nos acompañe hoy Hoy es un profesor de la Universidad de Paris, Paris-Diderot Y nos acompañe para nos presentar su proyecto que se llama la digitalización en la era numérica Esta admisión que le ha presenté en Francia en 2019 A la tête de M. le Président Emmanuel Macron Avec des acompañantes très importantes como des profesores, sociologues Y aussi des personnes qui participan en la educación Sin más preámbulo, entonces, damos paso a la conferencia Que para este segundo día en la Universidad de Manizales se titula Cultura en la era digital, democracia, educación y cultura en la era digital Esperamos que sea de su agrado este espacio Reiteramos el agradecimiento también para las instituciones organizadoras Por parte de nuestra región, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales Y por supuesto la Universidad Uniminuto Muchas gracias a cada una de las instituciones Y a todos los equipos que han colaborado con el desarrollo de este espacio académico Bon, on va a comenzar nuestra conferencia Aujourd'hui el tema es la educación y la cultura en la era numérica Y on fait aussi un petit gran merci a la Universidad Uniminuto Universidad de Manizales y Universidad de Caldas Adelante Bonjour à tous Muy buenos días a todos Merci beaucoup, une fois encore, pour votre invitation Et pour votre présence ici Chers collègues, madame la rectrice Chers étudiants, principalement Puisque je suis professeur d'université Et donc, le lien que j'ai avec les étudiants me tient particulièrement à cœur Les da las gracias a todos por su bienvenu, por estar aquí Muchísimas gracias por su presencia Especialmente a los estudiantes Ya que él es profesor Y tiene un lazo muy importante con ustedes Como docente, profesor Y les da las gracias por estar asistiendo a su conferencia Je suis donc venu vous présenter aujourd'hui Et je l'ai fait dans plusieurs endroits encore ces derniers jours en Colombie Notamment, disons, les conclusions Et le diagnostic que nous proposons dans un rapport Que nous a en effet commandé il y a quelques mois Le président de la République française, Emmanuel Macron Vino especialmente Ya he hecho varias conferencias en otros países Finalmente llegó a Colombia A presentar un proyecto que le lideró en el 2019 En cabeza del presidente Emmanuel Macron Cómo la era digital está afectando un poco nuestra sociedad Y él viene hoy a presentar esa conclusión De ese informe que él le presentó al presidente Le titre de ce rapport Ce n'est pas moi qui l'ai choisi C'est peut-être le président de la République française Je ne suis pas sûr qu'il l'a proposé Etait les lumières à l'ère numérique Et bien que je n'ai pas choisi ce titre Je le trouve tout à fait excellent El título en español sería La illustration en la era digital Quien a escogido le titre Ils disent No sé qui l'a escogido No fui yo De pronto fue el presidente Pero cree que fue el título preciso Y exacto Para lo que él quiere comunicar En effet Le siècle des lumières Comme vous le savez sans doute Avaient un grand espoir Concernant notre futur Ils pensaient que Si les citoyens étaient éduqués Et si en même temps Ils pouvaient avoir accès à l'information Alors naturellement Nous irions vers des sociétés de la connaissance Et des sociétés de la sagesse En quelque sorte Des sociétés apaisées Nos dice que La época de la ilustración Fue una época que iluminó a las personas Para tener acceso a informaciones El título hace referencia Hoy en día tenemos acceso a mucha información Y de pronto fue la esperanza Esa es la esperanza De que todos tengan acceso a la información Y sea más fácil para tener una sociedad Que sea más fácil para comunicarse entre ellos D'une certaine façon Ces deux conditions C'est-à-dire accès à l'éducation Et accès à l'information Ont été réunis aujourd'hui Au XXIe siècle Que ce soit en France En Colombie Et dans bien d'autres pays dans le monde Et pourtant Il semble que nous ne soyons pas parvenus A ces sociétés de la connaissance Et de la sérénité Debemos tener una gran ventaja Y es que gracias a esta era Tenemos mejor acceso A la educación Y a la información Es por eso que estamos reunidos Para llegar a una conclusión De cómo ese acceso a la educación O ese acceso a la información Nos puede tener consecuencias Positivas o negativas Il y a même un certain nombre de données De recherches scientifiques Qui montrent que c'est un peu le contraire En effet Dans plusieurs pays Ce que l'on observe C'est la polarisation politique Afective En quelque sorte La radicalisation Des opinions publiques Dentro de estos proyectos Nos podemos encontrar Con investigaciones científicas Pero también Nos podemos encontrar Con una polarisation O una radicalisation De la información Que puede llevar A unas consecuencias Pueden ser De ámbito social O de ámbito académico Le graphique Que vous voyez De s'affiché Et le résultat De recherche Du Pew Research Center Qui est un Institut de sondage Aux Etats-Unis Très connu Qui fait des recherches Et qui montre Comment les opinions Aux Etats-Unis En tout cas Se sont largement polarisées Entre 1994 Et 2017 Voyez Combien Les opinions En rouge Et en bleu clair Constituent Les deux positions Radicales en politique Et comment Elles se sont accentuées Dans les 20 30 dernières années Qui viennent de s'écouler Bueno En esta imagen Que nos encontramos Acá En este gráfico Podemos ver Donc c'est le color Azul claro Je vous laisse traduire ça Que pasa el mismo efecto En Francia Como en Estados Unidos De la polarisation Y él se pregunta Pasa lo mismo en Colombia Hay radicalisation Y polarisation En Colombia Que de pronto Ustedes le podrán aclarar Esa duda Del más adelante En tout cas Ce qui est Très important Et donc inquiétant C'est qu'une démocratie C'est toujours Un endroit politique Pour la contestation Pour les contre-pouvoirs Donc la dispute La polémique Est tout à fait naturelle Et même désirable En démocratie Lo inquietante Descriptif Du monde Pour pouvoir Ne pas être d'accord Para podernos Poner de acuerdo Y dejar Las polarisaciones Debemos tener Claro Que tenemos Que manejar El mismo espacio Los mismos Argumentos Y entender Que es lo que El otro Me quiere Comunicar Sin irnos A la radicalisation En d'autres termes Le risque majeur Es de voir Des individus Vivre Dans la même société Mais pas Dans le même monde El riesgo mayor Es tener Seres que viven En la misma sociedad Pero no En el mismo mundo Et c'est précisément Ce que l'on a observé Ici ou là Notamment aux Etats-Unis Avec les événements Du Capitole Par exemple Où l'on est persuadé Dans ce pays Une partie des républicains Pense que les élections Ont été truquées Et donc Ils ne peuvent pas Considérer Joe Biden Comme leur président Légitime Que nos podemos Encontrar En Estados Unidos Quand Joe Biden Fue elegido Comme président Que pasó En el Capitolio La mayoría De las personas Creen Y están seguras Que las elecciones Fueron Que las elecciones Tuvieron Otras personas Detrás De las elecciones Y los estadounidenses No consideran A Joe Biden Su presidente A través del fraude De las elecciones Ou pour prendre Encore un autre Exemple En France Et dans d'autres Pays Il y a une rupture Très forte Entre les gens Vaccinés Et ceux Qui ne veulent Pas être vaccinés Ces gens là Ne vivent plus Tout à fait Dans le même monde Ils n'ont pas La même représentation De la santé publique Certains croient Que l'on essaie De les empoisonner Tandis que les autres Evidemment Font confiance Au vaccin Para irnos Con otro ejemplo No muy lejos De estas polarizaciones Nos encontramos Hoy en día Con el fenómeno De los vacunados Y los no vacunados Unos están De acuerdo En que se vacunen Otros no están De acuerdo Y están llegando A la polarización Y a la division De la sociedad Alors la question Est Que s'est-il passé Que s'est-il passé Entre le siècle Des lumières Où on espérait Qu'avec la libre Circulation De l'information Et l'augmentation De l'éducation Eh bien Ce seraient Les meilleures idées Les idées Les plus rationnelles Qui s'imposeraient Sur le marché Des idées Pourquoi cela N'a pas fonctionné Comme cela C'est ce que je vais Essayer de vous expliquer Ce matin Bueno La pregunta Qui es Que pasó Entonces Desde la época De la ilustración Hasta ahorita Cual sido El cambio Si ahorita Ya tenemos Mayor acceso A la información Si ahorita Ya podemos Saber Si es verdad O no Y la pregunta Es Quanto cambiamos Eso es lo que Nos va a expresar Ahorita La situación Que nous sommes En train de vivre Est en fait La conséquence De deux Bonnes nouvelles Ça pourrait Sembler paradoxal Mais en effet Comme je vais Essayer de vous le montrer La situation Très inquietante Que je viens De décrire En introduction Et la Conjonction De deux Bonnes nouvelles Lo que estamos viviendo Hoy en día Es la consecuencia De dos Buenas noticias Esas dos Buenas noticias Aunque no lo sepamos Él las va a desarrollar Para que nos demos Cuenta En que momento Estamos siendo Radicalizados O polarizados La première La première bonne nouvelle Très bonne nouvelle C'est que L'humanité Peu à peu Notamment depuis Le 19ème siècle Se libère D'un certain nombre De ses contraintes Notamment concernant Le travail Par exemple Le temps domestique Je vais montrer Que En réalité Notre disponibilité mentale A beaucoup augmenté Entre le début Du 19ème siècle Et aujourd'hui La primera noticia Son dos noticias La primera buena noticia Es que Poco a poco Y gracias al acceso A la información El ser humano Está aprendiendo A abrir Su disponibilidad mental Tiene más disponibilidad Mental En este momento Gracias a Ya tiene un nuevo trabajo Puede salir a hacer deporte Puede tener Otras actividades Que lo ayudan A tener una mejor Disponibilidad mental La segunda noticia Alors Avant la deuxième noticia Antes de la segunda buena noticia Par exemple Le temps de travail Le travail Occupait A peu près 40% De notre temps Éveillé Au début Du 19ème siècle En France Je suppose Que c'est un peu Pareil Dans d'autres pays Aujourd'hui Il n'en occupe Plus que 11% Antes de la segunda noticia Nos cuenta Que el tiempo De trabajo Que nosotros Tenemos En Francia Nos da los datos De Francia Es del 40% En total De nuestro tiempo Depende del trabajo Pero en Francia Ha disminuido Ya no va a ser parte Del 40% Sino el 11% Nos preguntan ¿Colombia será lo mismo? ¿Será mayor El porcentaje O menos? Cette situación Es due A l'augmentation De la productivité Du travail A victoire Du syndicalisme C'est-à-dire Du droit Du travail Qui a réduit Ce temps De travail Bref A la conjonction De plusieurs Phénomènes En même temps Esto hace Que aumente La productivité Del trabajo Si El derecho A trabajar Y que sea Un fenómeno Ahorita Que El índice De productividad En los países Aumente La productividad Del trabajo Et bien entendu Les machines Nous ont beaucoup aidé A réduire Ce temps de travail Mais aussi A réduire Le temps Domestique L'aspirateur La machine A laver A laver Le linge A laver La vaisselle A réduit Beaucoup De notre Investissement En temps Et donc Ce que j'appelle La disponibilité Mentale C'est le temps Qui vous reste Dans les 24 heures D'une journée Quand vous avez retiré Le temps de travail Le temps domestique Le temps biologique Parce que nous devons dormir Etc La machine Que Que Ahí se Habla De L'espace Mental Que te quede A ti Despois De que Le prestas A una Maquina Ese Tiempo Bref Pour toutes Ces raisons Et beaucoup D'autres Nous avons Considérablement Augmenté Notre temps De cerveau Disponible Et c'est Une très bonne Nouvelle Parce que Ce temps De cerveau Disponible Peut nous Servir A créer De belles Symphonies Des oeuvres Littéraires A créer Des inventions Scientifiques Bref C'est le trésor Le plus précieux De l'humanité Nos dice que Ya para ser Más breve Para concluir Un poco La idea General Al reducir Nuestro tiempo Gracias a las máquinas Pues aumenta El tiempo Que yo voy a tener Pero en que Lo voy a utilizar Lo ideal Es que este tiempo Que yo voy a utilizar Lo vaya a utilizar Para crear Nuevos inventos Poesía Leer En que Voy a gastar Yo ese tiempo Es más Sale algo Muy interesante Que es El tiempo El cerebro Ya es más Disponible A otras actividades Y que ese En este momento Es el tesoro Más preciado Que tenemos Alors que Pese Exactement Ce trésor J'ai essayé De l'établir Approximativement Pour la France Et comme Vous le voyez Dans ce graphique Nous avons Aujourd'hui En France Huit fois Plus De temps De cerveau Disponible Qu'au début Du XIXe siècle Bueno Esta tablita Está relacionada En Francia Que Tenemos Ocho veces Más El cerebro Disponible A la información Que antes Mais pour occuper Ce temps De cerveau Disponible Il faut Le nourrir En quelque sorte Et précisément Nous devons Le nourrir D'informations L'autre Deuxième Bonne nouvelle Nos y voici C'est que La disponibilité De l'information N'a jamais Été aussi Forte Dans toute L'histoire De l'humanité Bueno Cómo Vamos a alimentar Nosotros Ese tiempo Que tenemos Libre Con Información De ahí Viene Ahora Si La Segunda Buena Noticia Ahora Si Esa Disponibilidad Que Nosotros Tenemos Gracias A ese Acceso A la Información Nunca Antes Había Visto Ahorita Hoy en Día Cuánta Información Podemos Acceder A Comparación De Hace 20 Años Songe Par Exemple Que Nous avons Produit Plus D'informations Au Début Des Années 2000 Que Depuis L'invention De L'imprimerie Par Dutanbert Nous avons Produit 150 Exabits De Données En 2005 Nous En avons Produit 8 Fois Plus En 2010 Et Pour Finir Avec Les Données Dans Les Deux Dernières Années Qui Viennent De S'écouler Nous avons Tout Simplement Produit 90% De L'information Disponible Sur Terre Está Haciendo Una Comparación Desde 2005 Hasta Estos Dos Últimos Años Que Hemos Tenido Y Es Nosotros Mismos Cuánta Información Producimos Solamente Los Dos Últimos Años 2020 2021 Y 2022 Hemos Producido Un 90% Más De Información Comparándonos Desde 2005 La Principal Factor Technologique De Cette Disponibilité De L'information C'est Evidemment Internet Et Comme Vous Le Voyez Internet A Progresé Dans Le Monde De Fason Geométrique Ça C'est Le Nombre D'Internet Dans Le Monde En Millard Todos Sabemos Que Ahorita La Disponibilidad De La Información La Encontramos Donde En Internet Internet Es La herramienta Que Nos Da Más Acceso A La Información Crece De En Millard La Información Que En Internet Donc Jusque Là En Quelque Sorte Il Nia Que Des Bones Nouvelles La Première Conséquence Donc Je Vous L C'est La Disponibilité De L'Information Et La Deuxième Conséquence De Cela Ce Que On Appelle La Révolution Digital C'est La Possibilité Pour Chacun De Donner Son Point De Vue D' Intervenir Dans L'espace Public De L'Information A Raíz De Esto Tenemos Dos Noticias La Primera Si Tenemos Más Disponibilidad De La Información Pero A Raíz De Esto Sucede Otro Fenómeno Y Es Que Es La Posibilidad De Que Cada Uno De Su Opinión Su Punto De Vista Su Interferencia En Cualquier Opinion Pública Porque Se Tiene El Acceso A La Información No Hay Regulación Todos Pueden Opinar Todos Pueden Hablar Acerca De Eso Que Aparece Por Figuer Que Foto Que Que Montre La Difference Que Se Produce Dans Le Meme Lle C'est Une Foto Du Meme Lle Entre 2005 Et 2013 Vea pues Nos Dice Es La Misma Foto Pero Miren Cuanto Ha Crecido Del 2005 Al 2013 Que Notan Mire Mire La Diferencia De Lo Que Está Hablando Donc La Situation Historique Que Nous Rencontrons C'est Que Aujourd'hui Toutes Les Opinions Tous Les Modèles Intellectuels Prétendant D'écrire Le Monde Sont Aujourd'hui En Libre Compétition Sur Le Marché De L'Information Et La Question Est Est On Certain Que Dans Cette Libre Compétition Ce Son Les Propositions Relevant De La Connaissance De La Science Et La Rationalité Qui Vont S' Imposer La Situación Histórica Que Estamos Viviendo Hoy En Día Es Que Como Todos Pretenden Dar Su Opinion Todos Tienen Este Este Libre Albedrido Su Opinion Nos Encontramos Con Un Fenómeno Que Es La Libre Competencia Quien Da Más Información El Razonamiento Los Cases Científicos La Política Están En Una Competencia Toda Hora De Sera Quien Da Más Información Que L'autre Por Para Comprend La Situación Il Faut Se Réfere A Un Effet Psicológico Connue Que S'appelle L'Effet Cocktail Party Como S'appelle L'Effet Cocktail Party Como Cocktail Ok Listo Hay Un Efecto Psicológico A Través De Esto De La Competencia De La Información Que Se Llama Cocktail Party Así Se Llama El Efecto Psicológico Les Fêtes La Fiesta Si Si ¿Qué Que Eso Y Bien En Fe Il Y A Bec Trots De Información Bien Entendu Pour Que No Puition Integré E Traiter Cette Información Menti Nos Servo Et An Util Fantastique Ya Entendilo El Cocktail Vean Es El Cocktail Porque Como Hay Mucha Información En Mi Cerebro Hay Tanta Información Yo no la puedo distinguir Ese es el coctel, ese es el fenómeno Que se está dando en este momento Entonces mira que el poquito espacio Que tú tenías libre, tú ya lo estás Metiendo en la información, en el coctel ¿Por qué el coctel o por qué la feta? Porque precisamente, cuando tú estás en una feta Ustedes habrán remarcado Que tú hablas de una o dos personas Pero el resto de las conversaciones Es como un brujo, es una cacofonía Nos hace como la comparación con una fiesta Cuando estamos en una fiesta Simplemente me comunico con una o dos personas Y el resto Es el ruido de la fiesta La cacofonía que escucho y ya ¿Y vos pensáis que Vos cerebro no trae Las informaciones de esta cacofonía? ¿Vos pensáis que Vos cerebro no tiene cuenta? Pero no es verdad Entonces pensamos Que las informaciones que tenemos En nuestro cerebro Puede ser una cacofonía Pero no es cierto del todo En realidad Ciertas informaciones Venant de esta cacofonía Ten el poder De atirar vuestra atención Malgré vos Cierta información Que tenemos en nuestro cerebro Que decimos Es la cacofonía Pero no lo es Es lo que llama su atención Es lo que lo atrapa a usted Inmediatamente a querer saber más Porque es lo que Desafortunadamente Está atrapando su atención Por ejemplo Si alguien Prononce Dans la soirée Votre prénom Ça va a atirar Votra atención Quand on parle de nous Ça nous intéresse Por ejemplo Usted se va Para una comida A una fiesta Y alguien menciona Su nombre De una Eso atrapa Su atención Porque lo que nos llama La atención Lo que nos gusta Es hablar de nosotros mismos C'est ce qu'on appelle Desinformations Égocentrées Cela marche aussi Si quelqu'un Prononce un mot Qui est dans la catégorie De la profession Que vous exercez Ou prononce Le nom de la ville Dans laquelle vous vivez Ou que vous connaissez Bref Ces mots Qui sont liés A votre ego Ont la capacité A attirer Votra atención Malgré vous A esto lo llamamos Información Égocéntrica No es solamente Que escuche Su nombre Sino alguien Que hable De su profesión Alguien Que hable De la ciudad Donde usted vive Algo Que esté relacionado Con usted Que atrapa Su atención Se llama Información Égocéntrica Mais il y a D'autres termes Qui ont ce pouvoir Attentionnel Par exemple Si le mot Sex Est prononcé Je viens de voir Quelqu'un Qui a relevé La tête Quand j'ai dit Sex Si le mot Sex Est prononcé Probablement Que vous l'entendrez Si lo entendieron Me imagino Si lo entienden Alguien Dice la palabra Sexo Y de una Atrapa La tension Dice Si ve Yo vi Alguien Que alzó La cabeza C'est un effet Cocktail Si un mot Relevant De la conflictualité Est prononcé Comme une insulte Par exemple O un mot Relevant De la peur Susceptible De être Un danger Alors vous allez L'entendre Dans le brouhaha Et vous allez Cesser De discuter Avec la personne En face de vous Vous allez Tourner la tête Bref C'est ce qu'on appelle Des hamsons Attentionnels Ce sont des pièges Attentionnels Pero por el contrario Si escuchamos una palabra Que tenga que ver Con el conflicto Con el miedo La tristeza Simplemente Volteo mi cabeza Y le ignoro Sigo Porque no tiene Que ver Conmigo Et bien De la même façon Parce que le monde De l'information Est devenu Cacophonique Que nous ne pouvons pas Tout entendre Certaines informations Venant de ce monde De ce marché De l'information Auront le pouvoir De voler Une partie De notre disponibilité mentale Ou de notre temps De cerveau disponible Estamos en un monde Que se vuelve Cacophonique Para nous Sin darnos Cuenta Entonces Cuando le monde Se vuelve Cacophonique Para nous En ese moment No tenemos Claro Cual es la disponibilité Que tenemos En notre cerveau Hay ruides Y ruides Pero yo solamente Me voy a centrar En lo que Para mi Es importante Lo que llama Mi atención Il se trouve Que par notre activité Sur internet Nous laissons Des traces Que les chercheurs Comme moi Vont aller rechercher Et ces traces Réveillent notre activité Notre intérêt La façon Dont nous laissons Notre disponibilité mentale Être cambriolé En quelque sorte Par certaines propositions Spécifiques Cuando estamos En internet Hacemos alguna actividad En internet Nosotros dejamos Trazos Ouelles de internet Esos trazos Que nosotros dejamos Les permiten Analizar a nosotros Que disponibilidad Tenemos Cuáles son Los temas Que nos interesan Y De cierto modo Nos roban Esa disponibilidad Mental Ya que Cuando tú Te vas a meter A internet De una Te va a aparecer Lo que habías Estado buscando Y te va a seguir Apareciendo Más información De eso Por ejemplo ¿Sabez-vous Quelles sont Les vidéos Que sont Les plus Regardées Dans le monde Dans tous les pays Por ejemplo Ustedes Sabían Les son Des traces Dans le monde Numérique Que nous cachons Dans le monde Privé Si je vous pose La question Ici Qui regarde Des vidéos Pornographiques Personne Personne Dans cette salle Ne regarde Nos dice Si Son les vidéos Pornographiques Pero Llama más La atención Que en Los países Religiosos Donde es Prohibido Es donde Más lo ven ¿Por qué? Porque es lo que Más les llama La atención Entonces Él nos dice Estoy seguro Que acá Yo le voy a preguntar A alguien Ay ¿Quién ve Pornografía? ¿Alguien va A alzar la mano? ¿Quién ve Pornografía? No Personne Alors évidemment Pour la pornografie Je n'ai aucun Jugement moral Sur cette question Mais par exemple L'information Conflictuelle Est quelque chose Qui est sans cesse Mise en avant Sur le marché De l'information Parce que c'est Un bon capteur De la atención Bueno Que él no va Juzgar a nadie Aquí Cada quien Ve lo que quiere Cierto Dice Yo no los voy a Juzgar Aquí el punto Es Esa información Si la información Que encontramos En internet Siempre que encontramos Lo primero que encontramos Es esa información Que lleve al conflicto Que lleve A que las personas Se dividan Estén los puntos De vista El tuyo El mío Y haya esa conflictualidad En internet Donc non seulement Notre cerveau Est câblé Pour ser Intentif a la información conflictuelle que puede representar un peligro pero esta tendencia de nuestro cerebro es amplificada por los algoritmos por ejemplo Facebook durante mucho tiempo ha metido en adelante los mensajes que estaban assortados de la emoticona colera es lo que ha revelado Frances Hogan una donna de alerta Frances Hogan es su nombre una donna de alerta que ha trabajado a Facebook y ha hecho sus revelaciones y nos lo hemos audicionado en la comisión un post con un emoticona colera fue 5 veces más visible en Facebook que un post con un simple like a través de este conflicto resulta que se dan unos algoritmos que encontramos en internet que hace que nuestra información se repita siempre que accedamos a ella él nos da un ejemplo cuando se empezó a crear el emoticón de colera Facebook publicó con mucho tiempo de anticipación el emoticón que iba a aparecer en nuestros teléfonos de colera cuando el emoticón apareció tuvo más efecto en Facebook que lo haya publicado Facebook que cuando nosotros lo utilizábamos en nuestros teléfonos si vos confrontés des individus a un tableau avec des images avec des figures avec différentes émotions la tristesse la joie la première émotion que vous allez voir statistiquement c'est la colère ça c'est ce qu'a montré vous voyez vous avez la référence en bas de l'article qui fait cette démonstration donc en fait notre cerveau est câblé pour percevoir dans une cacophonie d'information en premier lieu la colère parce que c'est un danger évidemment cette image nous montre un étudio que réalisent quand nous que identifiquent les émotions la alegria la tristeza la colère quand nous avons une image de éstas le premier que je identifico c'est la colère parce que la colère c'est la ligue à mon cerveau comme peligro attention et c'est ce que trae ma attention donc ici nous montre la image de les émotions et c'est aussi ce que des chercheurs chinois ont découvert sur le webo chinois qui est l'équivalent de twitter et bien que les messages assortis de l'émoticon de colère avaient plus de viralité que les autres messages donc c'est un fait qui est transculturel en réalité et nous avons pu montrer qu'en France il y avait une colère collective une indignation collective sur twitter tous les deux jours se a mostrar que en France ultimamente en France il y a une colère mais la gente où manifieste cette colère cette rabia en twitter en les réseaux sociaux pour nous prendre un exemple très récent vous avez peut-être vu combien nous avons été collectivement fascinés par la gifle que Will Smith a donné à Chris Rock lors de la remise des Oscars donc la terrible histoire qui est en train de nous arriver c'est la rencontre entre le fonctionnement ancestral de notre cerveau et l'hyper-modernité de notre environnement numérique et politique donc aujourd'hui nous sommes en deux choses le fonctionnement ancestral de notre cerveau et la hyper-information que nous sommes en train d'être maintenant pour prendre un autre exemple parmi des dizaines d'autres que je pourrais prendre je vous ai dit que nous étions attentifs à des risques aussi au danger et bien en fait notre cerveau lui aussi est mal équipé pour comprendre les probabilités nous avons des billets de percepción concernant les probabilités et par exemple nous avons tendance à surestimer par 10 ou 15 les faibles probabilités de risque nous sommes surreprésentés surreprésentés attire notre attention et en quelque sorte nous rende paranoïques c'est pour cela mais la représentation totalement rationnelle ce qui représenterait notre façon de voir les choses c'est la courbe en pointillé si nous étions les faibles risques pour que la représentation réelles sont divisé par 10 dans l'esprit le fonctionnement de notre cerveau mais aussi à cause des médias car ce sont les médias qui vont mettre en avant certains risques comme les morts par inondation et très peu parler des morts par maladies cardiovasculaires qui sont beaucoup plus banales et courantes pourquoi ? parce que les faibles risques sont plus spectaculaires et donc sont plus de nature à attirer notre attention à consommer notre disponibilité mentale bon, nous dit pourquoi il y a ce fenômeno pourquoi il y a ce pourquoi il y a ce première pour notre cerveau comment nous notre cerveau et second à cause de les médias parce que les médias augmentent un peu plus la traité de la notícia à la notícia une notícia trágique va à capturer plus ma attention ce qui va faire que je me imagine une cifre plus donc on commence à mieux comprendre pourquoi le marché de l'information aussi bien venant des journalistes conventionnels que le marché de l'information numérique y compris les posts Facebook parce que quand vous faites un post Facebook vous voulez aussi attirer l'attention des autres vous voulez des likes vous voulez des partages et ça ça a été montré par imagerie cérébrale plus nous avons de likes plus ça active le système dopaminergique du cerveau qui est une récompense chimique bueno nous n'avons pas encore expliqué le pourquoi du succès des fausses informations et des infos et pour le moment nous avons expliqué pourquoi tant d'éxito en les noticiers falses que se font en Internet pourquoi il y a tant d'éxito en les noticiers qui ne sont vérités or en mai 2018 apparu un article dans la prestigieuse revue Science qui montrait que les fausses informations sur Twitter étaient six fois plus virales que les vraies informations en les noticiers de la science apparaît un article qui montrava que les noticiers falses se diffusent dix veces plus rapide que une noticier verdadera les recherches ont aussi montré que les fausses informations étaient mieux mémorisées et que lorsque vous rencontrez une première fois une fausse information si vous n'êtes pas préparé il vous faudra beaucoup plus de temps et d'énergie mentale pour l'abandonner que celui qu'il vous a fallu pour l'accepter quand nous trouvons une noticier false la mémorise plus rapide que une noticier verdadera pourquoi parce que la noticier verdadera me lleva que tengo que analisarla más entonces eso me cansa me toma más tiempo mientras que la noticier falsa no me la aprendí rápido le problème principal que les sciences sociales computationnelles ont observé c'est que internet représente une forme de democratisation du marché de l'information c'est vrai mais dans cette démocratie certains votent mille fois tandis que d'autres ne votent jamais el problema principal que es que hay es que resulta que internet es una democratización de la información internet democratiza la information porque todos todos tienen derecho a la información todos tienen derecho a publicar lo que quieran sin ninguna regularización sur ce marché il y a le problème qu'on appelle celui des super users c'est à dire des super utilisateurs qui représentent 1% des comptes sur les réseaux sociaux mais qui produisent 33% de la information disponible nos estamos dando con un fenómeno que se llama los super usuarios los super usuarios son aquellas personas que tienen cuentas en internet pero que cuentan con muchos seguidores 5 o 6 millones estas personas representan el 30% de que se difunda más rápido una información a causa de los seguidores y eso es una des explicaciones del suceso de la difusión de informaciones porque los que son los más motivados a valorar su punto de vista y que van rende visibles sus arguments son generalmente los grupos los más radicados en el espacio público entonces esta es una de las razones por las cuales las noticias falsas tienen mayor éxito en internet ¿por qué? porque al tener estas personas mayor número de seguidores ellos publican más rápido la información llegan más rápido a las personas la gran diferencia es que algunos argumentos han siempre existido por ejemplo de la antivaccion yo dirige una thesis en france es un thème que es chero los argumentos antivaccion han siempre existido desde casi la origina de la découverte del vaccine cependant los estaban confinados auparavant en espacios de radicalidad religios o politica nos pone un ejemplo que sucedía con las personas antivacunas él dice las personas antivacunas han existido siempre incluso antes de la vacuna pero que sucede al no haber una regulación de la información estas personas siempre van a tener argumentos para defender su postura de la antivacunas lo mismo que las personas que están a favor de las vacunas rujos que van a buscar individuos sobre los puntos verdes, es decir, que van a hacer proselitisme, que van a intentar convaincre a los gente. Y es así que vemos su motivación superior, y es así que poco a poco, ellos esamen su argumento en el espacio público. Vean. Tenemos color rojo, azul y verde. Los punticos rojos representan las personas antivacunas. El puntico azul son las personas que están a favor de las vacunas. Y el puntico verde, neutro. Pero ¿qué pasa con el rojo? El rojo se va detrás del verde a convencerlo de que somos antivacunas. Por eso se ve el auge en el puntico rojo porque él se va detrás de los que están neutros. No tiene ningún punto. Mientras que el azulito, yo creo en lo mío, está ahí. Un otro efecto que explica le succés de la mésinformación se llama en psicología y en sociología el efecto Dunning-Kroger. El efecto Dunning-Kroger. Es escrito en el rojo. Gracias, Dios. El efecto Dunning-Kroger. Este es otro efecto. Él nos va explicar este efecto de por qué tiene tanto éxito la desinformación o la información falsa en Internet. Entonces, ¿en qué consiste? En realidad, todos somos víctimas de este efecto. ¿Qué es lo que es? Es el impresión que tenemos de conocer un tema mientras que solo llegamos de leer algunos artículos acerca de este tema. En otros términos, no tenemos aún más de competencias para nos averiguar de nuestra incompetencia. Este efecto todos somos víctimas de este efecto. ¿Por qué? Es la impresión que yo tengo de que yo conozco algo. Creo que lo conozco porque he leído uno o dos artículos de eso. Pero el problema es que yo no percibo mi incompetencia de buscar más información de eso que creo que sí. Esta primera fase se llama La montaña de la stupididad. Creo que no lo tengo que traducir. La montaña de la estupidez. Y después, si vous continuez a leer des articles, a vous informer, vous vous apercevez, vous prenez conscience de votre incompetence. Ça s'appelle la vallée de l'humilité. Entonces, si yo tomo conciencia de esa información y yo continúo buscando artículos donde yo pueda sustentar esto que yo estoy viendo, que yo estoy leyendo, me lleva a mí a tomar conciencia lo que le da un nombre de la validación de la información. Y si vous continuez vraiment, vous devenez un vrai expert du sujet. Y donc, ce qui nous interesa ici, c'est que dans la première fase, la montaña de la stupidité, vous allez avoir tendance a parler, a vous exprimer sur les réseaux sociaux plus que ceux qui auront plus de compétences que vous. La troisième raison principale s'est démontré dans l'étude de la littérature scientifique que nous avons fait car nous avons étudié les différentes variables qui permettent de prédire le fait que nous avons plus de chance que d'autres de tomber dans les fake news. Il y a les variables politiques, le niveau d'études, la classe d'âge, par exemple. Autre point importante à resaltar est de montrer les variables qui me llevent à moi à caer dans les falses noticias. Estes variables les pouvons rencontrer dans la politique, dans l'éducation, dans l'âge, même dans la race de la personne, le origin de la personne qui les fait à caer dans les falses noticias. Mais la variable qui prédit le plus, le plus spécifiquement, statistiquement, la possibilité de tomber dans les fake news, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. Bon. La major variable la major variable que nous yvons à caer en estas noticias falses est le pensament perezoso. parce que notre cerveau est un outil fabuleux, un milliard de millions de connexions dans une toute petite boîte crânienne. Évidemment, on n'utilise pas tous notre cerveau de la même façon. Mais malgré tout, dans certaines situations, il commet des erreurs systématiques. Dans notre cerveau, en quelque sorte, il y a une compétition entre la pensée intuitive, qui nous rend beaucoup de services, mais qui peut nous tromper, et la pensée analytique qui est beaucoup plus lente, qui consomme beaucoup d'énergie, notamment du glucose, en sollicitant notre cortex préfrontal. Et comme nous sommes, en quelque sorte, un peu tous des paresseux intellectuels, dans bien des circonstances, nous avons tendance à utiliser le premier système plutôt que le deuxième. Que pasa en notre cerveau ? Tenemos una compétence, una compétence entre el pensamiento intuitif et le pensament analytique. Comment est-ce mon pensament intuitif ? De une, déjà. Mais le analytique m'amène à gâtir plus énergie, plus glucose, et donc, à moi, m'amène de la pereine de regarder ce que je lis, ce que je suis analysant. Donc, dans le cerveau, on va voir cette compétence entre le pensament analytique et le pensament intuitif. La meilleure introduction de la façon dont notre cerveau se trompe systématiquement, dans certains cas, ce sont les illusions d'optique. Par exemple, dans l'image que je vais vous montrer, A et B, les deux cases, sont de la même couleur. Ils sont de la même couleur, mais votre cerveau n'est pas d'accord. Ils sont de la même couleur, mais leur cerveau n'est pas d'accord. Si je fais disparaître le contexte, vous allez voir que l'illusion va disparaître. Si il quita le contexte de ce que nous disons, la illusion va a desaparecer. Là, vous voyez que les deux cases sont de la même couleur. Là, la illusion réapparaît. Les cases sont de la même couleur. C'est la même chose. Bon, alors, le problème n'est pas tant les illusions d'optique que d'autres types d'illusions qu'on appelle des biais cognitifs, des illusions mentales, si vous préférez. bon, le problème c'est la même chose de faire un exercice pour démontrer à nous nous comment notre cerveau nous peut engager incluso nous être conscients de ce qui se passe. Donc, voilà le problème le plus simple que je connaisse. Je le lis et vous pouvez le traduire pour que chacun comprenne. Une balle de baseball et une batte de baseball coûtent ensemble 110 euros. C'est le prix additionné des deux objets. D'accord ? La batte coûte 100 euros de plus que la balle. Combien coûte la balle ? C'est matematique. Dice, une balle de baseball et un batte coûtent les deux ensemble 110 euros ensemble. C'est-ce que compren les deux et valent 110 euros. Le batte coûtent 100 euros plus que la balle. Quanto cuesta la pelota ? Combien ? 5 euros. Bien. Que super bien ! Bien. Et peut-être que certains d'entre vous se sont dit je ne dois surtout pas répondre 10 euros. Que, pour un peu de vous, je dis 10 euros. 10 euros ? Si, la majorité. 10 euros, si, la majorité. Muy intelligente. Ça, c'est intéressant parce que si vous vous êtes dit je ne dois pas répondre 10 euros, c'est que votre intuition vous a quand même suggéré 10 euros mais que vous êtes suffisamment, vous avez suffisamment d'esprit critique pour comprendre que dans le contexte où nous sommes je vais essayer de vous tromper. ce qui est une excellente nouvelle, car c'est la voie principale que nous proposons d'ailleurs dans notre rapport pour lutter contre ces épidémies de fausses informations. Donc, le pensant critique est la herramienta fondamentale pour lutter en contre de la diffusion de noticias falses. Parce que notre cerveau est à la fois le problème et la solution. parce que la plupart du temps nous ne nous méfions pas de nos intuitions. Ici, vous vous êtes méfiez de votre intuition parce que vous êtes dans le contexte d'une conférence où vous savez que je vais essayer de vous tromper. La majorité du temps nous confions de notre de notre intuition mais ici en ce moment comme nous en une conférence vous avez dit je vais à confier parce que je ne suis sûre que c'est la réponse pour le contexte. Il faut quand même que je vous donne la réponse du problème. Que vous ne pouvez pas être 10 euros. Nous va à dire pourquoi pourquoi ne sont 10 euros. Pourquoi pourquoi ne sont 10 euros à ceux qui pensent que c'est 10 euros. Parce que si la balle vaut 10 euros la batte qui vaut 100 euros de plus vaut 110 euros. 110 plus 10 égale 120. C'est pas bon. Vous pouvez répéter ? Si la balle vaut 10 euros ça veut dire que la batte si la pelota cuesta 10 euros la batte donc vaut 110 euros. El batte vale 110 euros. 110 plus 10 égale 120 c'est pas bon. 120 non serait igual. Si yo hago 110 más 10 sería 120 no estaría correcto. Par contre la bonne réponse 5 euros si la balle vaut 5 euros la batte vaut 105 euros. 105 Ah ok entonces la pelota vale 5 euros y el bate 105 y la suma de los dos 110. C'est un problème de mathématiques elementaires matematiques matematiques alimentaires si para primaria ce qui veut dire non c'est une bonne nouvelle it's good news que son buenas noticias entonces bien buenas noticias c'est une bonne nouvelle pour la personne qui on pense à 10 euros oui c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que ça veut dire que c'est pas un problème de niveau de mathématiques de niveau d'études ou d'intelligence ça veut dire que ce n'est pas un problème de niveau mathématiques ou d'intelligence ce qui veut dire que la credulité et je vais arriver à ma conclusion rassurez-vous la credulité n'est pas vraiment un problème d'intelligence on peut être crédule et très intelligent la credulité non est un problème d'intelligence uno peut être crédulo pero muy intelligente c'est pour ça qu'une des principales recommandations que nous faisons dans le rapport est de mener une politique nationale d'éducation à l'esprit critique pour les plus jeunes dès le plus jeune âge dès 4, 5 ou 6 ans y compris à l'université ensuite y compris tout au long de la formation continue des individus dans la société la principale recommandation que se hace es que haya una politique nationale de l'éducation desde los más pequeñitos hasta los más jóvenes incluso en el colegio después pasa al bachillerato haya una continuidad en la universidad de la educación de ese pensamiento crítico que debemos tener c'est la meilleure façon de réguler ce marché de l'information sans prendre le risque de mesures qui pourraient être liberticides qui pourraient altérer les libertés individuelles d'opinion si on y réfléchit si chacun était en mesure d'évaluer la qualité des raisonnements sur les réseaux sociaux et de suspendre son jugement de ne pas avoir trop confiance dans ses intuitions ça améliorerait déjà beaucoup la situation sans enfreindre la liberté individuelle la meilleure manière de ne pas caer en una liberticida un liberticida es pues para poder que las personas tengan derecho a dar su libre expresión y no se anulen sus derechos es la educación de esa manera si yo me educo desde pequeño si yo me educo en el pensamiento crítico yo voy a poder decidir si la información es verdadera o falsa además puedo llegar a confiar en mi intuición l'autre vraie bonne nouvelle c'est que la science a beaucoup avancé sur ces questions et que nous savons maintenant comment stimuler la pensée analytique nous savons comment l'enseigner car il est très important d'apprendre à lire à compter à écrire mais tout aussi important d'apprendre à résonner la bonne la bonne noticia est que à pesar de tout nous avons apprendu à estimuler le pensament analytique ainsi ainsi à lire à écrire à raconter matemáticas c'est important c'est important que aprendamos à tenir ce pensament critique à travers du raconement et avant que nous prenions un temps pour échanger et pour répondre à vos questions je voudrais terminer vraiment par un exemple pour que vous compreniez comment cela fonctionne en réalité l'expression de ses biais cognitifs dans les croyances antes de terminar y de cerrar y de continuar con sus preguntas il quiere mostrar un ejemplo de esta función de la realidad con nuestras creencias regardez donc ce tweet qui était écrit alors voyez tout en haut se marqué wonder if anyone can explain the technical reason of four years prophecy donc je me demande si quelqu'un peut expliquer les raisons de cette prophétie ça c'est quelqu'un qui a retweeté un tweet bueno vamos a mirar el twitter wonder if anyone can explain the technical reason for this prophecy nos preguntamos si alguien puede explicar la razón técnica de esta prophecy thank you et quelle est cette prophétie bah voyez le tweet le tweet c'est breaking en fait ça annonce un attentat à Paris avec 120 morts et 270 blessés bueno lo primero que aparece en el tweet es el breaking entonces ya de una trapa la atención porque se sabe que es algo que pasó ya de inmediato urge y es la muerte de la muerte de la muerte de 120 personas en un ataque terrorista en Paris y regardez le tweet a été retweeté 8342 fois etc donc c'est une grande audience podemos observar que el tweet fue retweetéado 8342 veces y tuvo 4706 likes mais la chose très étrange dans ce tweet c'est la date regardez la date tout en bas pero que lo más extraño en el tweet es la fecha la fecha fue del 11 de noviembre del 2015 or les attentats de Paris son survenus le 13 novembre 2015 2 jours après donde los attentados de Paris habían sido le 13 novembre el 13 de noviembre o sea el atentado fue el 13 de noviembre y el tweet dio la información dos días antes del atentado y ese tweet es todo a fait réel yo no he manipulado por photoshop para un ejemplo que el tweet es verdadero él no le hizo photoshop él no le hizo nada él lo trajo para colocar el ejemplo bien ce tweet a suscité una teoria de complot massive parce que les gens se sont dits comment c'est possible que quelqu'un soit au courant avant de ces attentats peut-être un membre de services secret par exemple bueno el tweet suscitó a una teoría de complot porque todo el mundo se preguntó cómo es posible que alguien sepa la información tan exacta dos días antes del atentado tiene que ser alguien que trabaja para ellos y en este momento pues nosotros también nos estamos haciendo la pregunta cómo es posible que él haya publicado esto dos días antes del atentado y aquí es donde se da la competencia del cerebro entre el pensamiento analítico y mi intuición nos podemos encontrar con dos interpretaciones la primera una interpretación de conspiración y la segunda que sea simplemente una coincidencia pero no el cerebro le dice no es una coincidencia tiene que haber algo más allá de eso en este caso somos víctimas del pensamiento perezoso ¿por qué? porque porque vos dices intuitivamente la probabilidad de chance que alguien tombe par hasard sobre una predicción de ese genre es muy 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 entonces primero intuitivamente o sea es muy fácil es muy fácil que cualquier persona escoja una información que encuentre en internet al azar o sea es muy probable que cualquier persona se encuentre una información al azar en internet pero olvidamos algo muy importante por el suspense bueno para el suspense lo olvidamos algo muy importante es que una probabilidad o un succés no puede ser considerada como miraculosa o surnatural que en teniendo cuenta de la taille de l'échantillon del cual es tis que decir que una probabilidad de algo no puede ser contada no se puede tener en cuenta para el éxito par ejemplo si vous avez une chance sur 1000 de réussir quelque chose mais que vous essayez 1000 fois il normal que vous réussissiez por ejemplo usted tiene una oportunidad de ganarse algo entre 1000 entre 1000 es más fácil creer lo que si no no me la va ganar sigue creyendo que se la va ganar c'est tout pour un héro ou pour quelqu'un de sur doué auprès de vos amis y que si usted tiene la oportunidad de filmar de que quede grave ese momento que usted ganó entonces usted va quedar como un héroe en frente de sus amigos demostrando que si puede pasar a pesar de que tenga mil probabilidades de que no pase renon a notre exemple a present twitter dans la suite de ses tweets a suspendu ce compte elle a interdit ce compte ce qui a amplifié la théorie du complot twitter suspend la cuenta pero eso hizo que aumentaran las teorías de complot el suspender la cuenta et pourquoi en fait twitter a suspendu ce compte c'est parce que ce compte était un robot qui émettait des milliers de tweets par jour produisant le même genre de tweets bueno porque eliminó la cuenta de twitter porque era un robot era un robot que escogía muchos tweets a la sal pero todos eran de complot donc quand j'ai été confronté à ce tweet qui m'a surpris comme vous je suis allé reconstituer la taille de l'échantillon des tweets de ce conte entonces cuando él se dio cuenta él decidió confrontar y mirar el tamaño que había tenido de seguidores de reposteo esta noticia a pesar de que un robot y había sido falsa y voici un tout petit exemple de ce que j'ai trouvé como le voyez le conte faisait des prédictions totalement au hasard qui se ressemblaient mais avec des thèmes différents un attentat en afrique une épidémie d'ébola et à chaque fois y 120 mort et 270 blessés bueno resulta que el decidió buscar mas acerca de esta cuenta que había anulado twitter y encontró mucha information parecida lo mismo de los attentados de paris pero entonces lo cambia entonces el atentado en africa o la enfermedad en este país que eran noticias falsas le but de ce lo peor de la cuenta es que simplemente con un clic cuando usted cliquera sin saber si es verdadero o no inmediatamente el cerebro capta su atención pero lo va llevar a otras páginas a la publicidad donc como le voyez ici n'y n'y pas de complot y n'y n'y pas de voyante y avait simplement du hasard et notre inaptitude intuitive a comprendre certains fenomenes aleatóires entonces si nos detenemos a analizar un poco no hay complot no hay nada simplemente es la pereza que nosotros tenemos de poder analizar una noticia que salió del azar porque miren todos los retuits que tuvo pero no verificamos si la información era verdadera simplemente el pensamiento perezoso nos dejó escoger c'est donc pour répondre et pour conclure tout à fait c'est donc pour répondre à ce problème civilizational véritablement qui met en peril en quelque sorte les démocraties que nous avons composé ce rapport qui je l'espère sera traduit bientôt en espagnol para responder pues a todas estas situaciones m. Brunet él creó un trabajo un informe acerca de esto que está en proceso de ser traducido al espagnol Mais en attendant la traduction de ce rapport vous pouvez peut-être dans deux mois si vous le voulez si ça vous intéresse pour comprendre mieux ces phénomènes lire la traduction d'un de mes livres qui s'appelle Apocalypse Cognitive Il l'est déjà traduit ? Oui il va apparaître dans deux mois Ah bueno Lise Entonces pour ne esperar tanto tiempo il résulte qu'il écrit un livre un livre estará disponible en deux meses Voilà je vous remercie beaucoup de votre attention Et que muchísimas gracias pour su attention Et merci pour la traduction Et maintenant je suis disponible si vous le voulez pour des questions Est disponible si alguien del público tiene alguna pregunta algún comentario Un Dieu Lise Por allá también Monsieur Bruno nos avons de question el chico si es posible levantar el la pantalla bueno buenos días mi pregunta es según lo que usted nos dijo las personas tenemos mucho más tiempo libre que en el pasado en el pasado se hicieron inventos geniales pero actualmente las personas mantenemos casi todo el tiempo en redes y no nos dedicamos mucho al estudio como se podría mejorar es bon monsieur la question c'est et nous avons parlé de tam libre pena la conférence que avant nous n'avons pas beaucoup de tam libre mais il y avait plus de mansions que aujourd'hui aujourd'hui nous nous sommes tous les temps sur les réseaux sociaux sur l'internet et nous ne profitons pas du tam que nous avons comment pour améliorer que ce qu'on peut faire pour profitez bien le tam qui nous laisse c'est exactement la question les écrans en quelque sorte cambriolent notre disponibilité mentale donc bien sûr premièrement nous pouvons exiger des réseaux sociaux qu'ils utilisent moins ce qu'on appelle les dark patterns les cadres sombres parce que ce que je vous ai montré là les recherches sur les sciences cognitives sur la sociologie cognitive les réseaux sociaux ont depuis deux années fait ces recherches en réalité donc on peut exiger de qu'ils limitent les incitations algorithmiques à l'addiction numérique mais quand même nous sommes aussi des êtres responsables nous sommes pas des robots donc nous pouvons décider aussi nous mêmes de prendre de la distance par rapport à ces addictions mais lorsque je regarde je vais continuer après je vous laisse traduire ça merci à ce moment pour répondre à la question effectivement qui passent les les pantalles font que se robent notre temps ou c'est la littérale les pantalles robent notre temps mais il nous faut limiter ça nous ne sommes robots est notre responsabilité de dire bon à ce qui ne va travailler encore plus ou je ne va travailler plus en internet mais que autre que autre peut-être nous faire exigirle a las plataformas que no difundan los algoritmos que me llevan a mí a consumir más y más tiempo de lo que yo decía. Primero agradecerle al doctor Pruner por sus saberes y por tener estos espacios para compartirlos. Tengo dos preguntas. La primera es si existe un vínculo relacional entre el pensamiento perezocio y el componente ético de los sujetos. Y la segunda es si dentro del informe se plantean algunas recomendaciones para el sistema educativo frente a este panorama. Repito la pregunta. La primera es el vínculo entre el pensamiento perezocio y la ética. Y la ética del sujeto. Y la segunda, qué recomendaciones, si hay algunas recomendaciones en el informe que él hizo para el sistema educativo. Monsieur Pruner, primero, él ha dicho muchas gracias por la conferencia. Y las dos cuestiones. La primera es si hay un lien o una relación entre la pensamiento perezocio o la ética, la ética de la persona, si hay una relación. Y la segunda es si hay un lien o una relación entre la pensamiento perezocio y otras variables. Y la segunda es si hay un lien o una relación entre la pensamiento perezocio y otras. Y la segunda es si hay un lien o una relación entre la pensamiento perezocio y otras. Pero, a mi conocimiento, no hay trabajos que buscan hacer un lien, a establecer los líneos estadísticos entre el score del CRT, es decir, la pensamiento analítica, y las disposiciones éticas y morales. Bueno, frente a la pregunta, la primera dice, no sé, hay búsquedas en este momento. Es una pregunta muy interesante porque todavía no se ha encontrado información exacta de la relación que puede haber entre el pensamiento perezoso y la ética de la persona. Pero sí, dentro del informe de él, podemos encontrar qué relación tiene el pensamiento perezoso con otros vínculos de la persona. Y la segunda pregunta, la segunda pregunta es si, en vuestro reporte, hay algunas recomendaciones para el sistema educativo para mejorar la relación de las personas, de los alumnos, con la mis información. Sí, hay un capítulo del reporte que se centra en la cuestión del desarrollo de la pensamiento crítica y lo que se llama las EMI, es decir, la educación al medios y a la información. No son totalmente la misma cosa. Entonces, el objetivo es aumentar el nivel de lo que se llama la metacognición, es decir, la comprensión que tengo de mi propio funcionamiento intelectual. Y eso es totalmente importante, notamment por algunos momentos pédagogicos. Voy a tomar un ejemplo. La teoría de la evolución. Bueno, la pregunta es si en el informe de Monsieur Brunet hay un capítulo que tenga que ver la educación con estos medios de información. Sí hay un capítulo, el capítulo es un capítulo completo que hace un resumen de cómo la educación debe de influir en algo que se llama EMI, educación, la educación de los medios a la información. A través de esta educación es importante que se desarrolle desde pequeños la metacognición, que desde pequeños yo sea consciente de qué es lo que estoy pensando desde la escuela. Entonces, un ejemplo pédagogico todo a fait concreto, es el enseñamiento de la teoría de la evolución, es decir, la teoría de Darwin. Yo he menado varios trabajos sobre este punto y varias publicaciones, y he mostrado que esta teoría era muy contraintuitiva. Mucho de gente cree que lo ha entendido, pero no lo han entendido, y compris los enseñanos de biología, en el secundario, porque yo he hecho hacer un test. Y así, es todo a hecho, por ejemplo, enseñar esta teoría, pero también enseñar, en mismo tiempo, por qué nos resistes, por qué nuestro cerebro no quiere, no quiere la achar. Y nosotros sabemos hacer eso hoy, y nosotros sabemos explicar por qué, esta teoría nos resiste, y entonces, hay que enseñarles a los niños, porque así, ellos van mejor memorizar los riesgos de errores de racionamiento cuando ellos serán confrontados a problemas evolucionarios. Nos pone un ejemplo. El ejemplo de la teoría de la evolución. Es importante enseñar desde pequeños la teoría de la evolución. Por qué? Hay personas, o la mayoría, se refusen, como que se niegan a aceptar la teoría de la evolución, pero por qué te niegas a aceptar la teoría de la evolución. Entonces, si desde pequeños, yo te empiezo a mostrar que tú puedes enfrentar tu razonamiento, o sea, que tú puedes dar razón de lo que estás aprendiendo, y no solamente rechazar la información porque es intuitiva, porque hay algo más allá que te lleva a decir no la creo a pesar de que te la están enseñando. Entonces, el objetivo, yo aprofondí un poco porque la cuestión es importante, el objetivo es en fin, y es lo que vamos a hacer en Francia, de identificar todos los momentos pédagogicos que son contraintuitivos, es decir, los momentos donde los niños riesgan a la pensión y en identificar todos los momentos críticos, nos vamos a injectar las proposiciones de formación al espíritu crítico en los momentos adecuados de la pedagogía. Entonces, el objetivo es identificar en todos los momentos educativos en qué momento el estudiante se está dejando llevar por ese pensamiento perezoso, por ese pensamiento intuitivo. A raíz de esto, entonces, se invita que desde la educación se inyecte como una ley o algo que haya una formación específica en pensamiento crítico. Bienvenido. Ah, ya, ya te dije. Hablando un poco acerca también de los contextos, como él nos comentaba que quería también tener cierta retroalimentación de lo que nosotros conocemos, nuestro contexto en Colombia, puede que ese cerebro perezoso, o ese desafer, que es como dejar ser, se dé en ciertos contextos como una respuesta a la realidad misma, como un escape a esa realidad o como un bloqueo que queremos hacerle también a la saturación de información que tenemos frente a esa realidad tan propia o tan específica para nosotros. Tal vez lo tuvo en consideración al tener esta variable dentro de su texto. Es decir, que para justificar el pensamiento perezoso de nosotros es como un medio para escapar de toda la información que tenemos. los contextos específicos. Sí, depende del contexto. Sí, porque digamos para nosotros, tal vez yo estoy tan saturado de la información específica de mi contexto que es Colombia, que es una información mucho más saturada tal vez que la de otra realidad y mi instinto es bloquearlo y al bloquearlo tengo un dejar cero. Es decir, ya, pues listo, muy bien. Muy bien. La cuestión es si la pensión perezoso a una relación si eso depende del contexto. Por ejemplo, él da el ejemplo. Aquí en Colombia nosotros tenemos mucha información ahora, pero es para mí que decido si yo continúo a aceptar la información simplemente o yo la la voy a ver. ¿Por qué? Porque yo soy muy saturada que tengo mucha información y no voy a continuar si es una manera de capar, de échapper de la realidad. Sí, en todo caso, la pensión perezoso se expresa diferente según el contexto. Es por eso que es importante de desarrollar el espíritu crítico pero también de regular el mercado de la información. Por ejemplo, las estudios montanen que cuando se nos estábamos distrae artificiellamente en condiciones expérimentales va más fácilmente abandonen a la pensión paresseuse. Y es exactamente lo que pasa sobre internet obviamente. Por ailleurs, lo que se llama la pensión motivada es decir, el deseo de creer que algo es verdad. Por ejemplo, si yo soy de un partido político o si yo tengo de convicción política como todos nos tenemos o de convicción religiosa o etc. Yo voy a tendencia a baioner la pensión analítica para abandonar a la pensión intuitiva que va en el sentido de mis creyentes. Bien sûr, el contexto juega a placer. Es por eso que soy sociólogo. No soy psicólogo. Yo me sers de los resultados de mis colegas para tratar de comprender los fenómenos socios pero en tant que sociólogo yo intento reconstruir el contexto donde se expresan estos invarianos mentales. Sí, que efectivamente mi pensamiento perezoso depende del contexto en el que yo me encuentro. Se expresa diferente dependiendo de donde yo esté o de la situación que esté viviendo. Pero en el momento cuando yo encuentro una información que es para mí que me llama la atención pues inmediatamente como capto mi atención ahí en ese momento de una estoy utilizando mi pensamiento perezoso porque fue lo primero que me atrajo a mí la atención. Entonces la invitación de él, él dice yo no soy psicólogo yo soy sociólogo lo que me lleva a estudiar el comportamiento de las personas frente a este tipo de fenómenos y a raíz de que el pensamiento perezoso se relacione con el contexto es que yo tengo que buscar qué es lo que realmente me puede llevar a mí a tener un pensamiento crítico. Ok. analítico que me puede llegar a bajar un poquito los niveles de pensamiento crítico. Ok. Última pregunta. In the next question. Muchísimas gracias a todos por su estadía aquí por habernos acompañado quiero agradecerle a la Universidad de Manizales y al señor Bronner por esta oportunidad tan maravillosa gracias al señor Bronner por habernos acompañado excelente profesor excelente ser humano espero haber sido una buena comunicación entre el señor Bronner y entre ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado M. Bronner je vous dis que je fais un gran merci a vous por la oportunidad de estar ici avec vous por venir a nuestra université por me permettre de vous traduire y de être un lien entre vous et vos étudiants nos étudiants merci a vous et merci a vous tous c'est un grand plaisir ok c'est un plaisir muchas gracias aplausos chau